A través de su cuenta de Instagram, el cantante colombiano Juan Luis Londoño, mejor conocido como Maluma, compartió su recorrido por las calles de las comunas populares de Medellín en donde dejó de ser Babi para convertirse en Maluma Claus, ya que visitó su lugar natal para entregar regalos y abrazos a todos con motivo a la Navidad. En el vídeo que publicó el colombiano, disfrutando de su gente, quienes fueron sorprendidos este 25 de diciembre con el gesto solidario del cantante. Junto con Juanes, Maluma es reconocido como uno de los artistas más significativos para los jóvenes de esta ciudad. Te puede interesar, Moni Vidente predijo la muerte de Rafael Moreno Valle. Todos merecemos una feliz Navidad. Dios los bendiga en esta fecha tan especial, escribió Maluma en Instagram. El vídeo que compartió el intérprete de Mala Mía, causó emoción entre sus seguidores puesto que desde que lo subió tiene más de un millón de 400 mil reproducciones. Al cabo de unas horas, el cantante colombiano también publicó el increíble regalo que le dejó Santa Claus. Fui niño bueno. Este año con información de Notimex. Gracias por ver el video.